Esta noche partidazo, partidazo Vamos mi Barça, vamos No, 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 no Toma, 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 toma Cinco, hijos de puta, cinco, cinco, cinco Mi madre Esto es increíble, increíble Irrepetible Partidazo Vamos 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 Messi, vamos Messi, vamos Messi Vamos Messi Esta noche partidazo Voy a ver la apuesta Hostia Aquí pone que hay una aplicación para viajar en el tiempo No puede ser Vamos a ir a febrero del año 2014 Hostia Ha funcionado Su puta madre Partidazo Una máquina del tiempo Una máquina del tiempo Voy a recordar Lo que pasó En el año 1994 Esto es increíble 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 Irrepetible ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hostia Hostia Pero soy suyo No puede ser Sí puede ser ¿Vienes del futuro? Sí ¿De cuándo? ¿Del año 2013? Pues para tener 35 años no estoy nada mal Todavía tengo pelo 34 Que cumplo 35 en agosto Sí, sí, vale No sé Pero, pero Pero qué camisa es esa Qué camisa es esa Qué barba lleva Eso no se lleva ¡Cáete! Solo he venido a decirte Que lo que acabas de ver aquí No es irrepetible Volverá a ocurrir Te digo cuándo El 29 del 11 Del 2010 Y será Mejor todavía que lo de hoy Será la hostia ¿Qué le dice? No puede ser No puede ser Piqué se revuelve Y marca el sexto del Barça Marcó ¿Quién es Piqué? ¿El sexto? ¿Contra quién? Cáete Ya sabes mucho No te puedo decir más nada Me tengo que ir Espera, espera, espera No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas No me lo he preguntado más No me lo he preguntado más Para poder echar una quimioquilla Eso ya no se puede hacer Eso era antes Porque En el año 2014 Después de un montón de corrupción El gobierno limpió el uso de las máquinas del tiempo Solo a fines educativos Así que Toma por culo Pues vaya, mierda Sí, ya lo sé Pero es lo que hay Es lo que hay Si quieres, nada Adiós Entonces O sea que inventas una máquina de tiempo Y no la puedo usar Para echar quimioquilla y empanada Por culpa de un gobierno corrupto Hostia, pico Que mierda, cobón ¿Qué pasará hoy? ¿Qué pasará hoy? No, 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 no